Cerramos con esta canción, Un Poco de Amor Y dice así Si tuvieras un poquito de amor, un poco de amor, un poco de amor Y siente todo el daño, la herida nunca va a cerrar Extraño que me extrañes, y prometas que no va a pasar Desperté el sol, lloré por vos, y tus torpes disparan a discreción Si tuvieras un poquito de amor, un poco de amor, un poco de amor Si tuvieras un poquito de amor, un poco de amor, un poco de amor Haciendo los gozos, siendo en mi capa los dos ¿Quién quema lo que quiere? Merece morirse sin Dios Intendo escaparme por la ruta que divide al mar Y altamente corriendo a su otro lugar Me suelte el sol, solo por vos Y mis cortes disparan a disfresión Si tuvieras un poquito de amor, un poco de amor, un poco de amor Si tuvieras un poquito de amor, un poco de amor, un poco de amor Y abrázame sin tiempo Si tuvieras un poquito de amor Un poco de amor, un poco de amor Si tuvieras un poquito de amor Un poco de amor, un poco de amor Si tuvieras un poquito de amor Un poco de amor, un poco de amor Un poco de amor, un poco de amor Para dar un poco de amor Un poco de amor para dar Muchas gracias gente